hola amigos como está la felipe acá y es una cosa increíble lo que me acaba de pasar pero le voy a contar dos experiencias y esto muestra de que uno se puede meter a problemas a veces sin querer a veces es culpa de uno pero es un accidente y yo a veces una explota sino más y es como un fósforo que enciende pero bueno a veces uno tiene que tener la cabeza calmada y yo estoy hablando de mí también y ojalá que esto pues le ayuda a alguien para mostrar que rápido no se puede meter a problemas hace unos años yo estaba en walmart y yo fui a orinar y en los orinarios sólo había una pequeña división y bueno para las mujeres no sé si saben pero los orinarios uno se para y el hombre otro hombre se para al lado y yo no me estaba fijando pero yo no estaba orinando recto yo estaba orinando a un lado y yo le oriné los pies a un señor que estaba al lado imagínese qué cosa más increíble y bueno me dijo una mala palabra el tipo se enojó tenía toda la razón de enojarse y agarró unas toallas empezó a limpiar los pies y cuando terminó me pegó un solo macanajo en la cara yo caía al suelo y se fue del baño como a los dos minutos yo me levanté y él quedó bueno yo salí ya no lo miré a él eso fue lo primero que me pasó y imagínese puede haber sido peor las cosas imagínese el hombre hubieran dado armado algo un hombre demasiado enojado entonces fue mi primera experiencia pues mi segunda experiencia fue hace dos horas y pasó algo con brandon yo fui a lavar mi carro y era en este lugar donde uno entra lava el carro y bueno le lavan el carro uno espera en una salita entonces bueno estaba sentado en el sofá y estaba viviendo un fresco cuando de repente se le cayó el fresco y el dueño que era un hindú que no tengo nada en contra los hindús pero él vino y él gritó y dijo quita ese niño de allí me han arruinado el sofá y él agarró a brandon de la camisa y lo agarró al suelo ahora bueno él cayó parado pero cuando él agarró a brandon yo agarré a ese hombre y lo tiré al suelo y bueno llamó la policía y la policía vino porque pensaba que me iban a echar preso y yo pensaba que me iban a echar preso también pero la policía quería ver los vídeos entonces miró los vídeos la policía y miró que el hombre había agarrado a brandon y lo iban a echar preso a él me preguntaron si yo quería como se dice poner cargo contra él yo dije que no entonces no lo echaron preso y el hombre después se disculpó y dijo que él había tenido un mal día que no sé qué no sé cuánto y después me ofreció 10 lavadas de carro gratis allí en ese lugar pero yo no vuelvo a ese lugar nunca pero imagínense qué fácil hubiera sido un gran problema para mí pero imagínense también un tipo así que sólo porque a brandon se le cayó el fresco viene él y lo agarra lo jaló entonces eso muestra de que uno puede meterse a un problema extremadamente serio sin querer y yo tenía que ir a lavar el carro porque tengo una reunión muy importante que tengo que salir a las 5 y entonces este solo es un consejo para todos que y para mí también que tratemos de mantener la cabeza calmada cuando pasa situaciones así para que las cosas no siguen más allá verdad bueno los quiero a todos gracias por ver mis vídeos y voy a subir a ver es que hoy anda pero hiperactivo que vieras como y con que es por el calor si brandon dice suscríbete sigue adelante amigos si papá adiós 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 adiós